¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! 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 La drag queen y la mascota y drag seria que platica con los invitados y toda la cosa. Así que hoy pues guardaré cordura y seré la persona más profesional y decente porque pues tenemos la presencia de la madre de mi compañera. Y yo sé que usted la estaba pidiendo, la anhelaba en el podcast y de hecho es nuestra primera invitada de todo nuestro multiverso, ¿se dice? Y única. ¿Y única? ¿Por qué? ¡Ay, no! O sea, tú nada más abogas por tu mamá. Sí, porque hoy, 10 de mayo, le he traído yo un bonito detalle. No, y aparte considero yo que Mamá Mel se merecía esta invitación porque pues ella ya se convirtió en una gran influencer. La gente cree que va a haber aquí chistorete, va a haber burla. Tiene exacto. Va a haber todo eso. Pero el día de hoy vamos a conocer realmente la historia de... ¡Mamá Melanito! ¡En el fondo del momento! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Me da muchos sentimientos! Pero si todavía ni la entrevistamos. ¡Ay, sí es cierto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas lo que sea! ¿Cómo están? Por primera vez. ¿Qué tal? ¡Bienvenida! ¡Salvado de mano! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Besito, besito, drag! ¡Mua en mua! ¡Muy bien! ¡Feliz día! ¡Ay, qué hermosa! ¡Te ves aquí sentada! ¡Mua! ¡Con estos fierros aquí en el parque fundidora! ¡No sé de dónde nos trajo los micrófilos! ¿Cuál es fierro? ¡Esto es fierro! Son micrófonos especiales de podcast. Bueno, ¿os sí me están escuchando? Porque siempre estuve equivocada. Queremos que nos cuentes más acerca de tu carrera como cantante, porque sabemos... A ver, o sea... Tranquila, turbulenta. Lo hizo como burla, ¿verdad? Sí, eso es burla. No, no, yo estoy siendo profesional y yo solamente estoy sorprendido de saber que usted fue cantante. Vamos a conocer o no a mamá Melanito. Sí, o sea... ¡No me retiro! No, 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 no. Estoy, estoy, o sea, estoy algo impresionada de saber que fue cantante. Y es solo al principio, ¿eh? ¡Ah! Cuéntanos, porque tú en la edad más o menos de los veintitantos... En la edad media de... Este, la... Tampoco. Tampoco hay que lanzar chistes doble sentido. Eso es doble moral. Doble moral. ¿Me estás atacando? ¿Por qué atacar si solamente dije de la edad media? O sea, porque me recordé. Porque ahorita platicaremos de tus... Sí, claro. ...clases de yoga que das actualmente. Claro, actualmente. Gracias por abrir mi local. Cuéntanos tu carrera como cantante y, aparte, escritora de varias canciones exitosas. Varias canciones exitosas. Tú lo has dicho, mi corazón, mi tesoro. Tú mejor que nadie que me conoce sabe que tengo una larga trayectoria como cantante. Fui de Boquitas Pintadas. Ajá. ¡Ay, a poco! Estuve en Boquitas Pintadas. Ok. Boquitas Pintaditas. Ok. Ajá. Junto a Mari Boquitas. Sí. Ajá. Fui de compañera. Y mi amiga mía. Ay, ¿usted conoce a Mari Boquitas? Ajá. Y otra amiga también. Gloria. Gloria Treviño. Gloria Treviño. Disculpe, o sea, hablando ya de ese tema de Boquitas Pintadas y todo este rollo, ¿cómo fue que usted, este, de repente desaparece? Porque yo nunca escuché Mamá Melanito en Boquitas Pintadas. Sí. O sea, ¿cómo fue que pasó todo esto? Cambié mi nombre artístico. Ok. Cambió. Ok, antes tenía otro nombre. ¿Sí? Ok. ¿Quién te metió al clan? Cristel Navarrete me llamaba. ¿Cómo? Cristel Navarrete. Cristel Navarrete. Cristel Navarrete era tu nombre. Ajá. Por eso no hay ningún registro tuyo como cantante. No. 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 En los Estados Unidos estaba mal. ¡Ah! Ok. Eran de un grupo tejano. Por la época de... Por eso usted podía cruzar de los Estados Unidos rápido a Tijuana. Claro. Yo iba y venía. Veníanos, íbamos. Ok. Y me la pasaba ya porque teníamos un negocio. Burrita, ¿recuerdas? Yo estaba muy chica, la verdad. O sea, tú tienes recuerdos vagos. Vagos, vagos. Ok. Teníamos un negocio de ropa allá. Pero te intriga mucho la plática tú. Ah, y te cantaba de pache, 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 pache. Mira, el vestido morado, yo se lo hice. Pero con ropa usada, como... Sí. Era ropa de paca. Era ropa de paca. Yo le pegué las piedras de una por una. Sí. Pero no traía piedras. Sí, traía. Hazme zoom. Hazme zoom. Hazme zoom. Hazme zoom. Pero ¿por qué todo piensa que es un ataque? O sea, solo estoy diciendo que yo recuerdo. O sea, y si es verdad que usted hizo el vestido de salida, pues no me concuerda que usted diga que le puso piedra. No tiene que concordar a ti. No. Yo tengo los registros y las fotos que le tomé con la cámara con flash. Y soporta. Y soporta check. Soporta check. Soporta check. Nueva frase de Mamá Melo. O sea, hablando de frases, o sea, ¿cómo se siente usted ahora en su faceta de influencer? Que, pues, ha impulsado muchas frases para la comunidad. Digo, no sé si usted sepa que tiene mucho impulso en la comunidad. ¿Sí conoce la comunidad? ¿Sí? ¿La comunidad en donde vivo? No, 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 no. La comunidad gay, LGBT, lesbio, trans. ¿Sí sabía que su hija es de la comunidad LGBT? Claro. ¿Verdad? Yo a mi hija siempre la he apoyado desde muy chica, que la llevaba al jardín de niños, porque me encantaba llevarla. Él estuvo en un colegio privado. Ok. Este, cuando su papá... ¿Puedo decir esto? ¿Puedo decir esto? Porque yo, la verdad, yo nunca he querido hablar del tema de quién es mi papá. O sea, de hecho... Ni nadie te puede obligar. Ni nadie. Ni nadie te puede obligar. O sea, justamente yo le iba a preguntar, o sea, qué bonito saber la etapa de burrita que en el kinder y su etapa como juventud. ¿Usted cómo se considera que fue en la juventud? O sea, ¿era también alocada? ¿Le gustaba vestirse también con ropa que no es adecuada para su edad? ¿O le gusta verse como una chavita cuando sabe que no le queda? ¿Cuándo usted era más joven? Aguas. Aguas que hay zancudos. ¿Cómo que tienes algo aquí? Aguas que hay zancudos. Aguas. Aguas. Porque la hierba no hace el mosco. Hace el agua. Es el agua. Y si no, pásele para que mire. Independientemente, yo creo que hay que bajarle dos rayitas a la entrevista. No me le echas tanta crema a tus tacos. ¿Pero cuáles dos rayitas? O sea, pero yo no lo estoy... O sea, solo le estoy preguntando algo y no responde. Cuéntales cuándo fuiste prostituta ya. ¡Ay! ¡Jurrita! ¡Jurrita! Discúlpame, pero yo ahora estoy en la etapa de entrevistador. Tienes que soportar, marranona. ¿Qué? Sí, 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 sí. Hoy estoy en la etapa... Soporta check, soporta check. Soporta check. Quiero que, por favor, yo aquí tengo mis notas y en muchos recibos que me mandaron... Ensíñeme las notas, por favor. No puedo mostrarlas. Bueno, ahorita van a estar pasando aquí los screenshots que me mandaba la gente. ¿En dónde? Pues dicen que en aquellos años mozos donde la juventud estaba a tu favor, fuiste prostituta. Así pusieron. Fue prostituta. Sí, o sea, miren. ¡Y no está mal! Sí, o sea, justo lo que le decía. O sea, hoy está usted aquí en el podcast. Hoy, gracias a su hija y el dinero que le quita, se convirtió... Usted se convirtió en una... A ver... O sea, con el dinero que... O sea, se volvió influencer con el dinero que le roba a Burrita y con todo lo que puede... No, pero se puyó el perro, baja la puyó. ¿Burrita? No, o sea, estamos hablando bien, la estamos entrevistando bien. Y tú desde que llegó estás a duro y dale ofendiéndola. Y quedamos... Pero yo estoy siendo profesional. Espérate, es que por eso no te callas. Nunca te callas. Es que lo escucha. O sea, productor, le voy a pedir, por favor, usted a mí no me trajo aquí con engaños. Yo me vine en el metro de trabajar, vengo con este vestido carísimo, para que esta persona, que no me gusta mencionar, y no lo voy a hacer... Pero también le mandaron los viáticos de parte de la producción. ¿Qué? Los viáticos. Melanie le mandó los viáticos. Porque pidió viáticos, pero no sé por qué se viene en el metro, si usted pidió dinero para rentar un coche y no sé qué tanto. Bueno, es que tenemos... O sea, yo estoy haciendo... O sea, yo lo estoy hablando de la mejor manera. No, es que todo tu comentario va con cola. Y el punto es que los juntamos por... O sea, y tú te vas a poner a enojarte conmigo cuando siempre grabamos aquí el podcast y siempre lo hacemos bien. Pero eres profesional y ahorita... ¿Pero cómo la atacó? ¿Cómo la atacó? ¿Adana? ¿No la atacó? No la atacó. Y eso se le puso muchos requisitos. ¿Y usted? Me sorprende. ¿Qué brinario de usted? ¿Qué brinario de usted? Una persona, usted... Profesional. Ajá. O sea, no me voy a pedir que le baje, porque él es nuestro productor, no le puede alzar la voz. No. ¿Qué le va a generar? Bueno, hay otro invitado después de aquí. ¿A mí no me interesa? ¿A mí me dijeron que iba a estar cinco horas aquí? Es una especialidad de las madres. No es Pinky Promise. No es Pinky Promise. Y no es para que estemos peleando. Y solo porque, o sea, es que siempre en su familia hay mucho problema, les encanta, o no sé. Andaría, se pegó hasta la... Ahí están curas. Bueno, o sea, si le ofendió, o sea, le quiero decir algo. Bájale. Si le ofendí, o sea, le pido una disculpa sincera, yo solamente, pues, estoy diciendo lo que sé. ¿Pero a ti quién te dijo? Le pido una disculpa, de verdad, de corazón. Está bien. Se la estoy pidiendo bien. Es que mira, ve, date cuenta. No, quiero tus disculpas. Pero estoy hablando bien con tu mamá, estoy hablando chido. No, queremos tus disculpas. Bueno, ya, a ver, volvemos y cambio la pregunta y ya. No pasa nada. No, que hable. Fórmula la diferente, fórmula. La formuló la diferente, no pasa nada. Bueno, pues, volvemos al podcast. O sea, es que qué hueva, güey. Vamos a tomar tres ya. ¿Y a mi mamá no le vas a ofrecer agua o qué? ¿O te la compro? Apenas las está repartiendo, o sea, apenas las está repartiendo. Ando sequita de la garganta porque hace mucho sol aquí en Monterrey. Porque cuando vivíamos en Orlando, Florida, Borrita, ¿te acuerdas? Muy diferente el clima. La gente es diferente. Gracias, Connie. Yo dije, ay, güey. ¿Cuánto le debo? Ay, caramba. Nada, nada, nada. Muchas gracias. Ahí me la apuntas en el hielo o en el cartoncito. Verdad. ¿Estamos listos para continuar? Ay, listas. Toma tres, por favor. ¿Listas, listo? Tres. Gracias por seguir en mi programa. Gracias. Yo solo le quería preguntar, o sea, que ahora que usted ya logró ser una influencer de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, pues yo le invito que como es un podcast, pues regularmente los podcasts uno se puede abrir. Claro, los podcast. Entonces, pues que sí los cuente cómo fue su juventud y cómo fue a dar a esos pasos, ¿verdad? Bueno, cuando estuve en el colegio de monjas aquí en Monterrey, después me fui a otro país, estuve en Telemundo, salí en la novela de... ¿Cómo se llamaba a esa novela de Salí, burrita? La señora de acero. Sí. ¿Señora de acero? Este, ay, ay, no, que recuerdo ser una novela. No, yo creo. Señora de acero. No, mira, no te rías. O sea, es que es señora acero. No te rías. No, porque es que tuve una relación con Fernando Colunga. Ok. Y este, de ahí, no se llamaba a ser una novela. Pero ¿por qué lloran? ¿Por qué? Es que me acuerdo porque ella me dejó sola en las grabaciones de la novela y me cuidaba un tío y una tía a las cuales, pues me ponían a vender empanadas de chiquita. Ella vendía la empanada. Sí. Ok, ok, ok. La chica puso el negocio. Pero usted, ¿cómo permite que su hija de chiquita, pues ande vendiendo la empanada? No se trata de mí. No se trata de mí. La vida que se merece y la vida que está llevando hoy. Gracias, madre. Madre Melanita. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto que cuenta con que nos hable sobre su juventud? Entonces, cuando estuve en prisión, eso sí lo puedo decir, ¿verdad? Ok, muy bien. Estuve en prisión. ¿Eso a qué edad fue? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veintitantos también. No, tenía diecisiete. ¿Bien? Diecisiete años. En ese entonces ya existía burrita. Ya estaba en la panza. Ya había cuajado. Sí, ya había pegado chicles. O sea, ¿suió creada en prisión? Ya había pegado chicles. ¿Fui creada en prisión? Sí. ¿O previamente? ¿Naciste en prisión? ¿Naciste en prisión? A ver, a ver, a ver, permítanme. Ay, me estás chiquitando. Esas noticias aquí, o sea, ¿cómo usted no siente cómo poder...? Tienen, por favor, al cabo, que tendrás algo de alcohol, por favor. Ay, no. ¿Cómo se pone a decirlo así? O sea... Pues ella me dijo que podía decirlo. Pues sí, pero ella no sabía cómo lo dice de esta manera. Con razón, me dan muchas miedos los barandales. Entonces, corro cuando veo barandales. Corre bien recio y descalza. No, o sea, es que esto no está padre. ¿Y cómo fue mi vida en la prisión? Hermosa. Hermosa, porque tu papá nos mandaba un millón de pesos semanales. Este, gracias a él que nos dieron una habitación. Yo no la voy a llevar a una prisión. Una habitación con todas las comunidades. Vivía más cómodamente. Sí, claro. ¿Ahí dentro de él? Sí, adentro. Pero, ¿por qué pueden tener...? O sea, no se supone que adentro debe de... Adentro no cuaja. No, adentro no cuaja. ¿Ya te sientes mejor? Sí, ya, ya. Ya. El papá es rica. Huele... No había alcohol, pero el marcador está... Ese marcador huele a pies cuando escribiste en el pizarrón. Por la boca, no. Es que ya lo marcaba y lo escribió. Ok, ok. Tengo una duda. La gente escribió a redacción a ese podcast. Ok. Y yo, la verdad, nunca he querido hablar del tema. Sí. Porque desconozco. Y ahora te hablo como hija y entrevistadora. Ok. Quiero que cuentes, si se puede, quién es mi papá. Pero, ¿qué pasó? Ey, ¿qué pasó? Ey, ¿qué pasó? Mira, burrita, X, tú sabes que yo así y tú así. ¿Ok? Pero a mí sí me gustaría que la gente conociera porque a mí en redes dicen que soy creada artificialmente. ¿Qué? ¿Cómo la Alexa? ¡No llores! Es que me da mucho coraje. Pero, ¿por qué te ríes tú? No me estoy riendo. X, tú sabes que yo así y tú así. Sí, o sea, que tal vez mi papá es un donadie. ¿Eh? Yo, la verdad, no tengo ningún recuerdo de las fiestas del Día del Padre. Ajá. Que alguien fuera a mi jardín a verme bailar. Es que no hacen, acuérdate que no hacen el Día del Papá. Nada más es la mamá. Más importante. Pero, ¿por qué no quieres contar quién te cogió? No. Ey, burrita, respeto a tu mamá. No, yo de la mano, para que yo enamoró. Para que yo naciera. O sea, sí, porque le está preguntando algo en sí, digo. O no sabes quién es mi papá. O no quiere contar, o qué es lo que pasa. O sea, porque le cuento a la juventud, ya nos contó, ok, que pues terminó estando en la cárcel. Que antes de que nos cuente sus papás, o sea, ¿podemos saber la situación por la cual usted terminó en el penal? Acabó presa. ¿Qué fue el penal? X. Tú sabes que yo así, y tú así. Y X. ¿Qué fue el delito que cometiste? Mira, pues la verdad, cuando yo estaba trabajando en Colombia, hice unos viajes de negocios por allá. Una telenovela, me hablaron para Sincero no hay paraíso. Ok. Ahí estuve. Yo ahí interpretaba al J. Eres. No, 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 o sea, el personaje de el J. Yo lo interpretaba en Sincero no hay paraíso. Era la J. No, el J. A la J. La J. El J. Y si estamos en creyentes de Navidad, ¿qué se llama la verla? X. Y luego. Entonces, después, cuando grabé esa telenovela, viajé a Italia. Ok. Estuve tres años en Italia. Muy bien. ¿Y ella qué proyecto hizo? Ah, ella hizo una telenovela. ¿También otra telenovela? Muchacha italiana viene a casarme. Ok, 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 ok. Si me acuerdo, traes el pelo negro. Ándale, todavía no me ha aplicado este tinte, pero muchas gracias a mi estilista. Me deja el pelo con bastante movimiento. Muy nice. ¡Lemonade! De confesarle, o sea, sinceramente, que me gusta su cabellera, o sea, es padre, se ve con estilo, se ve padre, se ve divertida. Le recomendaría mi peinadora, pero no creo que le alcance. Entonces. Poquitera, te dijo. Poquitera, poquitera, poquitera. Pero usted así, yo así, X. Y tú así. ¿Tú sabes que yo así? Y tú así, X. Y luego. Entonces, pues cuando grabé esa telenovela y conocí a tu papá, ahí lo conocí en Italia, porque es italiano. Solo voy a estar hablando para ella. ¿Eh? No, es que es un podcast, o sea, es convivir. X. Mira, yo no me quejo que llevo 40 capítulos que a ningún invitado nos sabe. Y ahora ella no está sopor. Ah, o sea, hay empatía entre las botargas. Ya entiendo, ya entiendo. You don't support. Ok, ¿entonces? Entonces, bonita, tu papá nació en Italia, creció en Italia. Es un, es, tiene que ver algo con, ¿cómo te explico? Con fama, poder, política, asesinato. Por ahí vas, por ahí vas, por la política. Él fue rey. Ah, la verga. Ajá. Entonces yo soy la reina. Es una princesa. Porque todavía no me ha morido. O sea, estás diciendo aquí en el podcast del momento que tengo sangre de la realeza. Sí, es sangre azul. Con razón, cuando vi el documental de la reina Isabel, sentía algo raro. Sí, porque cuando yo trabajé con la reina Isabel en su casa. También se trabajó ahí. Sí. Ajá. Yo recuerdo que de chiquilla sí me llevabas. Sí, ahí te llevabas. Los domingos a cuidarle a los perros y los cines. Pero hace rato está contando este viaje antes de llegar al penal. Y se supone que tú lo hiciste en el penal. Ya había salido. Ya. Acababa de salir. Me salí para afuera. Acababa de salir. Me salí para afuera y luego me metí para adentro. Ok. Y justo acababa de salir y nos ganamos un premio a Europa. Y por eso fuimos a ver. Pero ella dijo que se había ido para allá por una novela, como que por un premio. A Italia, mi amor. Si escuchas la entrevista. La novela no la viste, no la viste. Porque tú la estás entrevistando. Si checas la entrevista, ella dice que en Italia grabó, muchachita aliena viene a casarse. Chécame esta, chécame esta. Allá fuimos con la reina Isabel que nos invitó a una piñata de una de las muchachitas que estaba ahí. Y que te caíste en la alberca. ¿Verdad? Y me cagué toda. Hice un cagadero. ¿Por qué? Pues porque dan con ellos. ¿Cuánto chili doc? Es que lo que pasa... A ver, ¿en Londres? Ajá. Chili doc de niños. Chili doc de niños. Dieron una platina y papas. Allá comen carne humana. Entonces, a mí la carne humana no me cayó. Ok. Y por eso me gomité toda. Ajá. Te vomitaste. Te vomitó. Me gomité y un cagadero. No, no, no. Un cagadero. Verde. Verde. Y me despidieron. A ver. Y nos regresamos a México. Ajá. O sea, aquí lo que a mí me causa algo de intriga es... Envidia. O sea, no. Coraje. A ver. Envidia. A ver, a ver, a ver. Acaban de parar hace rato la grabación y me dijeron que yo estaba atacando. Ahora, o sea, yo solo estoy preguntando en buen pedo para que tú te pongas a atacarme. O sea, tú te vas a poner a atacarme a mí. No te estoy atacando, mami. No. Y no me... O sea, ¿por qué me pones a postura? ¡Ora! ¡Ora! No me puedo parar así. ¡Ora! Un saludo para Beyoncé, que también trabajé con ella. Exacto. En el 2010, cuando después me cambié con Lady Gaga, porque luego salió. Por eso tú te identificas con ella. De hecho, Lady Gaga, cuando Lady Gaga dejó de ser como muy exótica... Ajá. Exótica. 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 Es porque mamá Mel ya no la estaba vestiendo. Ah, ya no la estaba vestiendo porque también se llevaron. Ah, también fue estilis. Ella fue por la carne para el vestido que salió. Visteros del 7. Compré visteros del 7. Visteros del 7 y le quitamos el hueso toda la noche. Ok. Y la grasa. Y la grasa. Es como un pedacito de barbacoa. Sí. Y hay una teoría conspirativa donde dicen que Lady Gaga mató a una de sus mejores amigas. Para poder hacer... Para poder quedarse con el emporio. Bueno, pero aquí el punto es... Ojalá que no se repite esa historia. O sea, entonces, que si Lady Gaga... ¿Qué? Mató a su amiga, yo puedo matar a mi amiga. No, 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 no. ¿Se va a pasear a mi amigo? A ver, no, no, no. Yo solamente estoy checando las cosas, o sea... Chécame esta. A ver. Esta mano. O sea, yo sé que a lo mejor usted no lo quiere decir. No le grites. O sea, si Burrita dice que Lady Gaga dice que mató a una amiga para hacer el vestido y que tu mamá es quien fue por la carne, ¿usted es quien mató a la amiga de la carne de Lady Gaga? No, no, no. Esta no... ¿La amiga de la carne? Ocupa dormir. Andas bien tan nochadita, hija. Ocupa dormir porque no está... Usted tiene mucha bolsa. No está entrevistando... Es lo que ustedes dijeron. Espérate, tranquilo. Uy, cortale también. Es que la verdad, o sea... Me está gritando muy fuerte, Burrita. No, no, llore. No llores, no llores. Mira cómo se me mueve. Mira, mira. La verdad, siempre le echa ganas a las entrevistas, pero hoy la siento muy desconectada. Como que no quiere estar aquí. Como que no viene el superpeño. Y si mejor no quiere estar aquí, pues nos vamos. No, no es que no quiera estar aquí. O sea, solamente estoy escuchando lo que dicen. Y es que se le hizo una pregunta que por qué está en la cárcel y todo lo evade. Cuando fui diseñadora también, en el 2010, de Katy Perry, fui diseñadora y después me encantaba estar ahí viajando con ella. Pero me regresé con Lady Gaga porque tenía unos asuntos pendientes que arreglar con ella. No te había finiquitado, ¿es verdad? No quería finiquitar. Lady Gaga. Está muy a fuerza en la... Se nota mucho. ¿Qué? La entrevista está muy... ¿Ves? Que la gente lo ve. Como que no hay match. No. No hicimos match. O sea, yo lo hice por ti porque es tu mamá y tú eres quien quiso invitarla. ¿Estás a huevo? Cabuki, me dijiste que no me ibas a cobrar el peinado, ¿verdad? No, mana, va de cortesía. Ahora, para empezar a entrar a la obra. No le digas mana, es una señora igualada. Es mi hermana. Mana. ¡Ey, ey, ey! Con la niña no. Perdón. Con la niña no le estás hablando así. Jotorrón. U, así, yo, así, X. Ay, me escopió. No, por favor. ¿Tú sabes que yo la siento así? No. ¿Acaso estuvo en el mismo lugar que ustedes, Cabuki, o por qué se sabe la frase? No, porque ya sabes que esta Jotita nada más está escuchando aquí. Jotita brincona de bailoteca. Le pido una disculpa, o sea, es que me dio... Cabuki, retótame, por favor, el agua que me echó el Jotorrón. Ya, ya, ya. O sea, yo solamente lo único que quisiera pedir es que en realidad, pues, conteste, ¿no? O sea, si digo, si en realidad se iba a abrir, se ha abierto. Si no, lo grabamos otro día, si quieres. Se atacó. Fíjate, ¿desde dónde vengo yo? Desde bien lejos vengo para que me hagan esto, bruta. Pues es que a mí lo que me puede es que... Es que vivía de las madres siendo humillada. ¡Qué ataque! Quiero pedir... ¿Qué ataque? La meta. Quiero pedir una cama en tragua. No puedo. Lo bueno es que este ojo es el de cristal. El de vidrio. ¿Qué sientes? Cuando perdí el ojo también, quería contarte, burrita. ¿Cómo pasó la pérdida de tu ojo? ¿Y es verdad que tuviste paralítica seis meses? Sí, ajá. Cuando estuve en la telenovela de esta, ¿cómo se llama? Usurpadora. En la usurpadora, cuando estuve en la telenovela también. Estuve nada más 97 capítulos. Muy bien. Ahí, este, al salir de Televisa, me caí en un agujero y me enterré una varilla el ojo. ¡No! Me perforó... ¿Tengo las tres por acá? ¡Ay! Sí, se te ve. Este, y este me perforó el ojo, el cerebelo y el cerebro. ¿Y lo perdiste? Y perdí el ojo y luego lo volví a encontrar. Estaba por allá. ¿Quién es tu artesano que te hizo el ojo? Él me lo hizo, el doctor del villar. El doctor del villar. Pero ya se... Él ya murió, ¿no? Sí, pues su mamá ya es grande. O sea, ya fue hace tiempo, ¿no? Es que Paulina Rubio, Italia y yo salíamos juntas cuando éramos amigas. Fuiste amiga de Paulina Rubio. O sea, es que yo nada más quisiera ser sincero. O sea, es que no le encuentro el hilo. O sea, no sé si esas cosas son inventadas. Porque a cada rato se pone a contar... ¿Cómo lo va a inventar? Pero pues que cada cosa que se pone a decir... O sea, ¿cómo va a inventar eso? Turbulence. ¿Te acuerdas cuando tú jugabas con la hija de Lucerito y Mijares? Porque tú y ellas son muy buenas amigas. Sí, la china esta que ahora está... Lucerito Mijares se llama. ¿La chanita esta? Sí, sí, yo me acuerdo. De hecho, nos invitaron a este reality. Que se carguró de hecho. ¿De hecho? No quisimos ir. Mira, X, ¿tú sabes que yo así? Y tú así. ¿Cómo se llama hacer reality? Ay, no, eso. Hija, no, herederos. A ver. Herederos. Herederos. Que está ahorita Alicia Villarreal. Ajá. O sea, si ustedes les hicieran la invitación como madre e hija, ¿sí aceptarían? Claro, claro. A hacer ese proyecto juntas. Sí, pero teníamos mucho trabajo, ¿verdad? Sí, teníamos mucho trabajo. Ah, o sea, ¿los invitaron? Sí. Sí. Ok, ok. Bueno, ahora quisiera llegar. Rechazamos esa propuesta porque luego después me fui a ser conductora de hoy. Ok. Ajá. Pero nosotros fuimos a hoy, ¿hace cuánto? ¿Quién era su productora? No voy a hablar de eso, burrita. No puedo decir nombres porque tengo un contrato todavía con Televisa. ¿Todavía? Este se llama privacidad. Privacidad. O sea, si tú llegas a hablar algo del tema, te metes en problemas legales. Ajá, me podría meter en problemas. Después, cuando se me acabó un contrato de Televisa que duré por 10 años, me fui a la academia. También canté en la academia. Sí. Ah, también cantó en la academia. A la primera generación. Con razón no me acuerdo. No. Pero yo no me acuerdo tampoco. Yo sí vi la primera generación de la academia. ¿Quién ganó? ¿Ganó esta? No, ganó Miriam de la academia. ¿Y para qué dices, burrita? ¿No le estás soplando la respuesta? No, es que sí, ya no, Miriam. Pero tú hace rato dijiste que no te recordabas la academia. Porque ya no nació todavía. No, pero pues es que lo está diciendo porque quiere como alinear sus... ¿Qué? O sea, lo que usted está comentando. Burrita. Yo, la verdad, no recuerdo tu pase por la academia. ¿El mío? Sí. ¿O el del pase de ella? El pase que... ¿Saca pase? ¿Saca el pase? ¡No, oiga! O sea, el pase de la academia. A ver si es cierto. Ay, yo no estuve en la academia. O sea, yo hice código fama. Ay, por Dios, si tú le cantas en el baño. Es de las traumadas de que yo digo fama. ¡Eh, morita! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Tranquila, porque no voy a decir... No voy a hablar de eso porque está presente el señor productor. Ah, si usted conoce a alguien. Yo conocí a alguien antes de hace muchos años. A ver, cuéntenos. De como X. Mire, hay una pregunta que la gente nos hace mucho. O sea, que la gente mandó a... ¡Ay, estoy operada! No, todo cuerpo es natural. Le recuerdo que hay un video donde mostramos operación. ¿Eh? Pero porque había sufrido un accidente. Sufrí un accidente. Ahora lo van a cambiar a que fue un accidente. No, no, pero no te la vesícula. Es que quién las entiende. O sea, van a volver locas la gente. Ya está, la gente ya está loca. Lonnie, la gente está muy loca. La gente quiere saber. O sea, porque de un momento para acá yo conocía a Burrita. Burrita llegó a mi vida. Pero Burrita jamás me contó de usted. Y de la noche a la mañana apareció. Bueno, pues es que cuando fue el 11 de septiembre... ¿Tú crees que esto es un grupo criminal? No, no, no creo que sea un grupo criminal. O sea, yo eso sí, o sea, ya... O sea, es como que si yo agarré a la señora y le dije... ¡Hágase pasar por mi mamá! Y nos chingamos a todos. ¿Tú crees que dice eso? No, yo no estoy diciendo eso. ¿Podemos hacer una prueba de embarazo en vivo? Ajá. Pues lo reto a que próximamente hagamos una prueba de sangre. No se puede hacer de embarazo. Tráeme una vasillita para orinarte. No, ahorita no lo podemos hacer, pero lo preparamos. Hacemos un día, pues la prueba de sangre. Y ahí veremos. Porque ahora ponen en tela de juicio. ¿De juicio? ¿En tela de qué? De juicio. Que tú seas mi mamá. No, yo no estoy poniendo en tela de juicio. O sea, simplemente yo quiero saber de ella. O sea, si tanto dice que te ama y todos estos proyectos que hizo. O sea, pues se supone que usted tiene ya dinero. O sea, ya tenía cosas generadas. Ahora, dice que viene de una realeza. ¿Por qué la niña tuvo que sufrir? O sea, vendiendo tostadas a la Siberia. Claro, claro, claro. O sea, tú dices que la gente que hace esos trabajos sufre. O sea, aquí no estamos levantando la voz. No sufrí. Yo no sufrí. Y me gustaba mucho ser empleada del Pollo Loco. O sea, la gente que trabaja ahí, burrita. Un saludo para la tía Mari. Que trabaja en el Pollo Loco. Imagínate. Esta le está diciendo triste. Este pide. Viaja pero en sueños. Viaja en coche. Sin futuro. Viaja. Vierja ranada. Vierja ranada. Vierja. Uno feo. Posudo. Pichos dientes hasta acá. A ver, ustedes no estén poniendo cosas. Sus dientes de afuera. A usted le hice la pastel. ¿Por qué? Porque todos se la pican. Mal contado el chiste, burrita. Nuevamente. Aquí abajo le ponemos el chiste. A ver, a ver. También cuando trabajé con Vanessa Guzmán en Patito Feo. Ahí conocí a Dana. Muy chica. Nosotros a mí la conocimos. Yo trabajé con ella. Yo aquí también trabajé con ella. ¿Un día? No vale. ¿Cuántos días estuviste en el rodaje de Patito Feo? Estuve por la rodaje. ¿En el qué, perdón? En el rodaje. Qué profesionales. O sea, hasta para... Somos profesionales. Y es verdad que es la única telenovela que ha hecho Roberto Carlos. Un saludo a Robertito Carlos. Que cómo me denuncian cosas que es su único éxito. No. Ha salido en... ¿Eh? En este. Y en el otro. No, yo en un comercial. Y lo que no sé qué. Y en la basur. Y en la basur. Entonces, cuando salí también en la novela de Ami, la ringera en la mochila azul, que fui la sirenara, era la doble de Tatiana y yo. Ah, tú hacías las tomas donde nadabas debajo del agua. ¡Salud! Ay, bien fuerte. O sea... Hasta aventó un... Como que el hueso del aguacate. Te aventó un caso bien recio. O sea, pero me encanta cómo a este podcast le notan la seriedad, si te das cuenta. Todos los secretos de este mar caben en un puño, déjame contarlos ya. La niña. ¿Y te acuerdas cuando yo participé... En pocas pulgas. De... De mar. En pocas pulgas. En pocas pulgas. En pocas pulgas fue mi primera aparición. Pero después que participé de Maniquí en Sueños y Caramelos... Ay, sí es cierto. Bien padre. Que fuimos a... A ver. Ay, verdad. Es que yo soy de multo. Es que se prendió, Jota. Me emocioné mucho. Pues sí, pero yo también de repente me sulfuro y ustedes se me callan para la grabación. Porque no es lo mismo. Burrita, pero fue así una sobada. X. Tú sabes que tú así y yo así. Y te acuerdas que hubo un problema porque no logramos cambiar la mochilita de Holanda de Sueños y Caramelos. Y yo dije, ¿Holanda aquí? ¿Holanda carando? ¿O qué? Pero después de ahí... Esto es formal. ¿Estuviste un tiempo fuera de los reflectores? Sí. ¿Y es cuando te dejó sola? No. No, no, no. Yo nunca dije que me ha dejado sola. Te dejó sola. O sea, tenemos hasta evidencia. O sea, ¿qué es lo que te está dando para que tú cambies toda tu forma de pensar? Hay evidencias. Estuviste sola. Hay una evidencia como llegaste a mi casa a tocar la puerta, a pedir oportunidad porque ya no tenías de qué vivir. Y ahora ya lo tienes todo. Ahora eres feliz y casualmente llega y te busca. Pero qué coraje, de verdad. ¿Cuándo estuve también en el grupo? No, ¿por qué cambias? O sea, ¿qué te está pasando? ¿O qué te dio ella? Yo para empezar nunca llegué a tu casa a decir... Vamos a recordar cómo llegó a mi casa. Ay, me están tocando la puerta. A ver, permítame tantito. Pásele. No estoy con nadie. Pásele, oiga, ¿quién es usted? Ay, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Porque le hago ese vestillo roto. Ay, buenas noches. Oye. Hola, ¿qué tal? Me presento. ¿Qué tal? Soy la burra. Soy la burra. La burra. La burra, la burra. ¿Y usted qué onda? ¿Cómo por qué entró aquí a mi casa o qué? Pues lo que pasa es que yo vivo aquí a unas cuadras, hija. Yo vivo, estoy rentando aquí. Lo que pasa es que me separé hace dos años. Ok. Y luego me quitaron la casa y así. Estoy rentando aquí a dos cuadras. De hecho, abajo tengo un negocio de tostadas de Siberia por si ocupas. ¿Ahí está? Sí, pero yo nunca dije, no tengo mamá. Y me trata mal. ¿Y se dice? ¿Dijo? Dije, dijiste. O no dijiste. ¿Oíste? O no oíste. O supusiste. Yo en el video jamás digo que no tengo mamá, ni que me violenta, ni que no sé qué, ni que jamás hable de mi mamá. ¿Jamás? Pues no, yo sé que no. Entonces, pídale perdón. ¿A quién? A mi mamá. ¿Pero por qué a ella? Si te estoy preguntando a ti. A ella. Porque todo lo conmigo con ella. Y si no, sobre de ti. ¿Ah, me está mirando? Sí, por eso me está mirando. Sobre de ti. Te lo hago bien gachos. Me encanta cómo te comunicas con los pajarillos también. Cuando salí en la película de Shrek también. Ahí es tú. Muy, muy de lo último. Ahí tú estabas en las grabaciones, burrita. ¿Te acuerdas? Yo era la doble. Yo era la doble de Pinocho. Ajá. La doble de Pinocho, pero si eres un burro. De Pinocchio. De Pinocchio. 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 Yo Pinocchio ya no debes mentir. Porque si lo haces crecer a tu nariz. Oye, también cuando salí en Rebelde, en la novela, ¿te acuerdas? Alma Rey era tu personaje. Era mi personaje. Sí, no me equivoco. Alma Rey. Alma. ¿Eh? No, no, no. Sigue, sigue, sigue. O sea, no sé si alguna... O sea, tanta novela que ha hecho, se daría cuenta que me están dando una indicación. En ese momento se corta la toma y usted no tiene por qué distraerse cuando usted está siendo profunda. Uy, perdón. Atacadita. Atacada. Sulfuradita. Ardida Turbulence. Ardida Turbulence. Y ya nos va a poder contar por qué es que Burrita un tiempo estuvo sola. Le preguntaste a tu papá y nos dijo quién era. O no lo quiere decir por miedo. Me acuerdo también cuando canté en el grupo de las jeans. O sea, tocamos ese tema y cambia todo. A ver, mamá, música de suspenso. Quiero con seriedad porque antes tú evadir esa pregunta, se burlan de mí. Ha sido tres veces. Y dicen que soy una hija de mi madre nada más. No, hija de nadie. Hija de la calle, me dicen. Cuando yo pasé por la, pasaba por el afuera de la tienda. Ahí va la, ahí va la que no tiene papá. Ahí tiene papá. Y no porque no tenga culo, sino porque no tiene papá. Su mamá la dejó sin papá. Qué viejo aburrido. Dicen que tú lo mataste. ¿Qué? Por favor, quiero que cuentes en seriedad y fuera de personaje qué pasó con mi papá. Pues mira, Burrita, eso es muy delicado. Turbulence. Eso es muy delicado. Es un tema que no quisiera correr el riesgo de platicarlo aquí. Pero fue recién terminó una relación con Aarón Díaz después de clase 406, en la cual aparecí pocos capítulos. 377, creo, nada más. Duró un chingo. Salud a Cherlín, salud a Lallezca, Ayrán Castillo, Ari Boroboy, íntimos amigos. Todos. Todos. Pues resulta que tu papá, Burrita, una persona de mucho dinero, bastante dinero, pon las manos así, así de dinero. Un día llegó a la casa, tú estás muy chiquita, poco pasado de chupes, este, y pues me empezó a agredir. Tranquila, tranquila. Eso fue hace muchos años cuando yo era sumisa. Burrita. Tranquila, tranquila. Burrita. Me voy a estar. Tranquila, eh. Burrita. Me voy a estar. Burrita. A ver, tranquila. Quítale la peluca. Quítale la peluca. Quítale la peluca. Sí, tomás fotos con el rey y todo. ¿Ya? Se me estaba calentando la cabeza. ¿Ya? Sí, ya. Ahora te voy a agarrar. ¡Burrita! ¿Qué pasó? Me dejó muy feo. Y es que ahora sí no te vi, la verdad, no sé. ¿Qué pasó con mi papá? Entonces me pegó. Me pegó tu madre. Me pegó bien recio. Y después. Bueno. No, 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 estoy escuchando. Y después yo quedé en el sillón, acostado boca arriba con unos chetos flaming hot. Y yo dije, basta ya de tu inconsciencia de esa forma tan absurda. Inventé esa letra y le di la canción a una gran artista. Ah, y esa es como su parte como escritora. Ajá. Y entonces yo dije, ya, le tengo que dar en su madre, le tengo que, mira, mira, y que le doy un martillazo. Dije, pues sí, no está tan macizo, no va a aguantar. De volada va a caer. Y no, que se levanta. Tenía mucho aguante. Tenía mucho aguanta, aguanta. ¿Qué? Sí. Por eso decidí yo meter, en honor a mi papá, en la canción Aguanta, Aguanta, ¿qué? Sí, porque estaba yo. Y ahí viene otra etapa de escritora. Ajá. Sí. Ok, ok, ok. Sí, pues fija, nada es mentira. ¿O qué? Nada. Todo es real. Todo es real. Mira. Una disculpa, una disculpa, yo solamente estoy escuchando. Todo está en tu mente. Este, entonces, no se moría. Y yo de qué, ay, y él me decía, aguanta, aguanta. Y yo, ¿qué? Aguanta, aguanta. Y yo, ¿qué? Así estábamos, brita. Y tú bien chiquininilla en pañal, pañal lo te vas arrastrando, estabas bien, ya estabas cargada. No lo recuerdas esto, pero tú te atravesaste gateando, porque andabas gateando. Te gusta mucho gatear a ti desde muy chica. Ajá. Te gusta andar de rodillas. Sí. Y entonces te atravesaste, y tu papá se cayó del noveno piso, porque nuestra casa era de nueve pisos. ¿Estás diciendo que...? No. Tú estabas chiquininilla, no te puedo culpar. Entonces él cayó, y yo bajé rápido para abajo, lo agarré así, porque tenía el pelo largo, porque él tocaba en el grupo maná. Pero no que era de un rey. Ahora los reyes no pueden ser roqueros. Rey roquero. Todo tiene que tener culpa yo. Era un rey roquero. Los príncipes de las princesas tienen el pelo largo. Sí. Ahí está. Pero no son roqueros. Pero son príncipes. Ajá. Piensa. Pues lo agarramos como puerco. O sea, yo fui partícipe. O sea, ella está diciendo que ella fue partícipe. No, le agarramos una amiga mía, que no quiero decir cómo se llama. A Zenet. ¿Para qué le preguntas si vas a decir tú lo que quieras? Yo no estoy diciendo lo que yo quiera. Yo nada más dije el nombre, no tiene nada que ver. Yo ni siquiera sé en qué sigue la historia. No conocemos a ninguna Zenet. No. ¿Tampoco? No la conozco. No. No sé quién sea. Ok. ¿Quién eres, verdad? Hola. Soy A Zenet. Ok, ok. ¿Y luego? Y luego después la agarramos, lo agarramos así. Y luego lo echamos en una bolsa negra. Y no le cabían las patas. Y dije, pues, ¿qué vamos a hacer, hermana? Se fue mi mana. Yo fui a darte pecho. O sea, llore que llore, llore que llore. Y mi amiga le habló a otra amiga. Y ella le habló a otra amiga. Éramos cuatro vocalistas. Hicimos un grupo después. Después te cuento esa historia. Ok. Y luego, este, no le cabían las patas, pues, pues, le cortaron las patas para que cubriera. ¿Cómo le, cómo, cómo pudieron hacer eso? O sea, ¿de dónde, no tienen corazón o qué? Sí. El corazón más grande. ¿Y cómo le corta las patas a un ser humano? ¡Deja tú! Teníamos un triciclo en la casa, al lado del carro que teníamos de último modo. Claro, sí, lo recuerdo muy bien ese coche. Sí, sí, claro. Me gustaba mucho. Me encantaba manejarlo, aunque sea de bien chiquindilla, así con las patillas. Sí, sí, sí. Desde los tres años aprendí a manejar. Sí, que atropellaste los botes de basura. Sí. Ajá, sí. Entonces, pues, ¿qué no? Pues, no, giró solito. Lo subimos y rodó solito. Y ahí para adelante. ¿Y el carro? No, el cadáver. ¿El cadáver? Sí, ajá. ¿Y luego? Lo tiraron. Ajá, no, se cayó una parte. ¿Cómo que la mitad? De aquí para abajo. No. Ajá. No, le echamos yeso encima para que no oliera. Para que no oliera tanto. Ajá, para que no oliera tanto. Y luego ya nos fuimos de pucho. Ya era más ligero. Ya se subieron dos amigas ahí arriba y las otras dos puchamos porque era de bajadita. Ahí porazlán. Pero tengo una duda. ¿Era porazlán? Si mi papá era millonario, ¿a quién le tocó la herencia? Porque yo nunca he recibido un peso del que fuera a mi papá. Me saldrán de la llamada. Isidaz. Ok. Que cheques tu cuenta, por favor. Mi papá está vivo, ok. Pues no lo partió en dos. ¿Quién me depositó? Chégale. Chégale. Para que vayan y digan. Pero eso no podemos asegurar si fuera su papá o algún cliente de usted. Aquí está la transferencia. ¿Está la transferencia? Pero puede ser algún cliente. Ahí está la transferencia. ¿Y quién no te dice que sea un cliente de la señora? Pero ¿cliente de qué? Pero qué coraje. ¿Cliente de qué? ¿Cliente de qué? O sea, ya vende, he visto en su Instagram que vende... Espejos. Productos de abón y esas cosas. Están vendiendo unos espejos luminosos. Sí. Por si les interesa. A lo mejor vende espejos luminosos. Con espejos con zoom. Para que se te vea el poro. Porque de aquí te lo veo. Y te arregles. Vejate. Para que así se use. Pero bueno, miren. La verdad, yo creo, o sea, y no quiero que lo tomean mal, pero pues muchas de sus historias pues están medias extrañas. O sea, nada como que conecta a Ila o hace... Le pido seriedad. Pero es que Ila, él siempre quiere nada más chingar él. Que si ya era animador. Que si trabajaba en el salón. Que si en el de travesuras. Que si en el dinosaurio. Yo no trabajé en travesuras. Que si esto. Que si el show. Pero cuando se trata de alguien más, no lo permite. Nada. Nada más ella. Hasta la vez pasada en el domo Karen dijo. Ah, que yo, que aquí afuera mi papá trabajaba y vendía. Casualmente. Ahora. Todos. No, tu papá no construyó el río 70 tampoco. Pero ¿cómo hizo tantas novelas? Tu tío no hizo el pabellón. ¿Y cómo hizo tantas novelas? Pero ¿por qué le da tanto coraje? No. Pero mis cosas son verídicas y tengo pruebas y las publico. En cambio, yo quisiera ver fotos de usted. La reto a que hoy en la noche me publique evidencias. Ok. De todo. De todo. Lo que ha dicho. Vamos a trabajar en conjunto. Claro. Para callar hocicos. Ok. Por primera vez. Pero que te calle y que te... Volvimos a poner una sección de preguntas de los seguidores. Y le hicieron preguntas hoy por ser el día de la madre. Pero si callamos hocicos, castigo para ella. Si cada cosa que le demostremos, burrita. Va a pagar. Tengo una hoja en blanco, por favor, productor. Cada que saque una fotografía de todo lo que estoy vistiendo. Ajá. 10 mil pesos para cada una. Ok. De tu bolsa. No de la bolsa del señor. No soy de consumidor de 10 mil, 2 días 6 mil, pero con todo gusto. De 10 mil. No es tu programa. Ok. No, este sí es mi programa. No. Yo veo fotos de la reina. Y eso yo también. No sé quién es ese hombre. Yo. Gracias, Kabuki. Pero si lo hace problema que es hombre. Mira, voy a firmar un rezo aquí. Ya está. Muy bien. Firma. Firma. ¿Y esa hoja qué se va a insignificar? Tu dinero. Acá me... Mis verdades. Siempre hiciste la firma larga, ¿verdad? Sí. No, es que una vez en el banco me quitaron... Pero qué exagerada, qué exagerada. Yo sencilla, pero con la pata derecha. Ok. Dale. Ay. Sin gracia, igual la firma que ella... Igual. Igual que toda su vida, sin gracia alguna. ¿Quieres que la firme otra vez? Sí, y usted como conoce toda mi vida. Sí, para acá también. Él me dice, te amo mamá. ¿Y bien? Eso es un gato. Calle a la verga. Pues mire, aquí en el podcast del momento de vez en cuando tenemos una sección donde nos habla Sugar Papa. Oh. Entonces, Sugar Papa recopiló preguntas de sus seguidores. Muchas gracias. Ahora que usted es un influencer. Mamá influencer. Soy mamá influencer. Mamá influencer. ¿Qué se viene para mamá Mel antes de hacer las preguntas? Se viene, pues, varios pagos que tengo pendientes. Ajá. Varios pagos, burrita. Ok. Ya sabes. Igual ahorita ponemos tu tarjeta para que te podamos apoyar con algún donativo como lo hicimos con Madison. Sí, me gustaría mucho que la gente me pudiera... Lo que caiga, ¿verdad? Lo que caiga es bueno, la verdad. De un pesito. De un pesito en un pesito. Y ahorita que te sientes mal y que ocupas... Ajá. Me siento muy mal en la garganta. No puedo hablar bien. Gracias. Muy bien. Y vienen muchas cosas buenas para mí. Proyectos. Proyectos en puerta. Muy bien. Y en ventana también. Cierra ventana. ¿Cómo qué tipo de proyectos se puede saber? Eh, varias productoras me han hablado para novelas. Quieren que vuelva, burrita. Y dos realities. Ajá. ¿Dos realities? Que tiene que ser en encierro. Ajá. ¿Encierro por cuántos días? Por lo que no te nominen. Ay, pero bueno. Pues bueno. Ya casi digo. ¡Ay, cállate la boca! Ya casi. Casi. Pero bueno, vamos con las preguntas de Shoga, papá. Y la primera es... ¿Tienes cirugías mamá melanito? No. Bueno, sí. La cesárea. Ajá. La cesárea. El apéndice. Ok. Que me quedó una marca por aquí. ¿Le quedó marca? Ajá, mira. Sí se le ve. Y, este, dos cirugías molares. Ok. Terceros molares te trajeron. Ajá. Muy bien. Este... Pero un detallito en la cara. Nada. Algo de liposcultura. Nada. Aceitito, algo. Ácido hialurónico. Chau, chau, chau. Ok. Sí, eres una chica natural por el ejemplo. Por excelencia. Ajá. Así me hice. Máxima elegancia. Máxima elegancia. Un día me puse una mascarilla que compré. No cuenta con más cirugía. No. No te preocupes. Bueno, aquí iba a decir. Me la puse cuando amanecí. Dije, ay, ¿qué es esto? Qué hermosura. Fíjate. De repente. ¿Vas a dar la siguiente pregunta, Borita? Siguiente pregunta, chau. La siguiente pregunta, Shoga, papá. ¿Es cierto que tiene otro hijo? No. ¿Hijo? Yo no soy hijo, soy hija. No. ¿Tú en eso? No. Tengo perrijos. Tengo perrijos. Según yo, tu otro hijo nació muerto. ¿Verdad? Pero tú sabes. No, perdón. No sabes. Perdón. Es que eso no lo quería contar. Como reacciona como después de segundos, ¿verdad? Ay, perdón. Es que me impacta. Y cuando llega la información en mi cerebro, pum. Ah, de bulbos, entonces. Hay un retraso. Sí. Hay un retraso en usted. Ajá. No, eso no. ¿Quién te pregunta, Shoga? ¿Por qué odias tanto a Toscolense? Ustedes lo acaban de ver en este programa. La homofobia que hay. Tratada. La burrofobia. Déspota. Despotismo. ¿Qué más? Infidelismo. Violencia de género. Violencia ocupacional. Violencia. Violencia laboral. Explotación. Petrolera. El 18 de marzo. 24 de febrero. Día de la bandera. 10 de mayo. Día de las madres. 30 de abril. Día del niño. 1 de mayo. Día del trabajo. 6 de febrero. Día del soldado. ¿Qué? No. De la febrera. Día del soldado. 24 de diciembre. Navidad. Día de noche buena. 12 de octubre. Día de la descubrimiento de América. Ah, qué raza, qué perra. Vamos a la siguiente. ¿Qué hace con el dinero de las comisiones cuando pagamos boleto con tarjeta? Robárselo. ¿Qué? Pero como porque ellas tienen acceso. ¿Por qué mienten? Por convivir. ¿Pero por qué? También usted, señorcito, el productor, me encanta su look de peinadito de niño Dios. ¿Pero por qué no filtra esas preguntas? ¿Por qué? O sea. Yo no sabía que ella era la que vende los boletos. ¿Yo no los venda? ¿Entonces por qué dice ahí? Una vez publicó. ¿Cállase la...? A ver si los seguidores le están preguntando es por algo. No creo que... No, a veces los seguidores te hacen sus propias historias guajiras. No, a veces tú te haces la mensa que no ve lo que ella publica. Historias guajiras, pinches jotillas frustradas. De cristal. Siguiente pregunta, Shoga, papá. Mamamel, deme un consejo de amor propio. Es que un pendejo está jugando conmigo y yo sigo. ¿No estás jugando con él? Por favor. No, no, no. Es la pregunta que le formularon a usted. Ok. Es que dijo, está... Estoy enamorada de un... Pendejo. No andes jugando conmigo. Pendejo. Pues, amor propio, quiérete mucho. Es todo. Quiérete mucho. Chico, papá. Nos vivimos solos, crecemos solos y solos nos vamos a ir. Burrita. Period. Ley de vida. Ley de la vida. Ley de la vida. Los hijos se van algún día. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Todos los papás entierran a sus hijos. Ay, Jorita. Sí, sí, sí. No me digas. ¿Cómo dices eso? No. Sí, sí, sí. Burrita, ¿qué te pasa? No le vas a hacer nada malo tú, cabrón. No, no. Ley de la vida. Chuga, papá. Siguiente pregunta, Cheque. ¿Qué piensa de la amistad de Burrita y Loverrima? No, no, no te ataques. Tú sabes que ella tiene ciertas limitaciones y obsesiones. Ajá. Pero ella fue criada en la calle. Sí, ella creció en la calle. La recogimos, la recogimos, yo la recogí y tú sabes que a pesar de todo, yo las apoyé. ¿Le llegó a ofrecer algún taquito de carne o algo? Sí, le ofreció taquito. ¿No le ofreció comida? No, un taquito. ¿Sí compartían taquito o no? ¿A poco se compartían taquito? No. No, no compartían. ¿Nunca compartieron taquito? No, no sabemos. O no sabe. O no se sabe. O está en secreto. O aquí está el taquito. ¿Qué se comió? La Loverrima, ¿verdad? Ay, no sabría decirte. No, nunca hubo taquito. ¿Qué? De la Loverrima. Ella me dijo que nunca hubo taquito. No, nunca. ¿Contigo? ¿Y yo qué? ¿Tu mamá? ¿Y la Loverrima? Yo no la voy a Loverrima. Para empezar, yo tengo la Loverrima. Ni que fuera lesbiana. Pues, mija. No se sabe. Siguiente pregunta, chuga, papá. Ay, la cambia. Fíjate, mira. Pues no pienso nada, nada más pienso que ojalá no me le meta cosas en la cabeza porque hay otras personas que me la demonean. ¿Ensucian? ¿Ensucian su imagen? No. Bueno. Yo sé muy bien quién soy y a dónde voy. Qué bueno. ¿Qué pasó con los 35 mil pesos? ¿Qué le prestó Tevialans para la cirugía? ¿Hora que te prestó? O sea, antes de que conteste, yo quiero decir algo. Yo soy una persona que cuando presta, yo siempre he dicho, me molesta, o sea, andar cobrando. Digo, que le dé más pena a la persona que lo debe si no se reporta, ¿verdad? Ya te está peinando. Entonces, ¿para qué te ofreciste? Es que vea, o sea, y se molestan. ¿Para qué te ofreciste? Y te dicen que me estoy peinando. O sea, ¿cómo? Si es mi dinero. ¿Tú te ofreciste o no te ofreciste para prestar? Tú me lo pediste de favor, tú eres mi amiga. Pero tú dijiste, yo te presto y yo te dije, ah, lo va. Yo no te fui a pedir. Yo no te fui a pedir. Y yo solita te deshazte el cuello y dijiste, si quieren yo les presto. Ah, lo va. Y agarramos. Más, nunca dijimos cuándo pagamos. Y ese es tu problema, porque si desde el principio hubieras dicho, me pagas en dos meses, yo te hubiera dicho, no la voy a armar. ¿No? No me lo prestes. Ajá. Pero nunca dijiste. ¿Pero tú qué? O sea, tú me dijiste. ¿Tú te ofreciste? ¿Me vas a pagar? ¿Tú te ofreciste? O págamelo tú, tú ganas. Me habló, borrita, y yo dije, pum, una ribotota. Ahorita le hacemos un cheque. Por favor. Sí, ahorita. Para que se deje de cosas. Ya, ya, ya. O regresa de la cirugía. ¿Qué? La de la rodilla. La de la rodilla. Ok. A ver, chuga papá, última pregunta. ¿Cómo hace el de Liz Conchis? Ay, no. Eso es muy lindo. Eso es muy privado. Esta vez son rojas. Es que si nosotras nos permitimos que tú contestes eso, después ya no va a haber una línea de respeto. No. ¿Cherizada? ¿Eres cherezada? ¿O es en Chorizada? ¿Soy en Chorizada? Fui la doble de Dana. Y yo salí así. Cuando salían las escenas juntas. Ok. Tú eras la que salía. Ajá, en Chorizada. Con las oceanas se parecía. Los ojos, ¿verdad? Sí. Oye, me levanto un poco la sombra. Pero poquis. Pockis. Chinkis y poquis. Chinkis y no. X. ¿Tú sabes que yo así? Sí, y tú así. Oiga, tuvimos preguntas para mamá Bel. Pero ahora sí, en este momento, quiero que le aplaudan fuerte a mamá Melanito, por favor. Porque ya después de hacer todo esto que llevamos aquí de tiempo, ahora sí ya viene mamá Melanito. Últimas preguntas. No, ¿cómo te sientes de ser parte de acá? Ya, o sea, sí somos amigos de atrás de gente. Pero pues solo en el podcast lo pueden ver. Solo en el podcast lo pueden ver. No, poquis. No, poquis. Pockis. ¿Cómo te sientes de estar acá? Pues, ahorita me siento muy cansada de estar en la banda. Toda la chica. Ajá. Las tres, ¿eh? Si usted lo ve así es porque estamos grabando esto, terminando el palenque. Ay, sí, porque yo ya estoy como muy inflamadita. Este, pero muy contenta, muy feliz, muy emocionada, este, agradecida. Primero que nada con ustedes dos, porque Momo y yo somos muy amigas. Sí. Él, y luego tú y yo nos conocíamos así de vista. Nos veíamos, no éramos tan amigas, pero nos conocíamos. Ajá. Y después coincidimos en un... Tacones. En un, en tacones. Y ya. Que dato curioso, déjenme decirles que la frase de Furries, esta muchacha me la pegó. Sí, y Furries. Y yo le decía, cállate a la boca porque me vas a pegar eso. Y Furries. Y Furries. Y Furries. Furries. Y matraca. Entonces ya después, ahí precisamente íbamos a trabajar también, Burrita y yo juntas. ¿Ibas a estar ahí? Sí. Pues sí, cuando era ya la vez. Minutos antes, minutos antes. Minutos antes. Ya no quiero estar. A ver, pero yo estaba ahí. Sí. Apenas estaba armando el cast. Ajá. Y minutos antes. Bye. No quiero. San se acabó. Me voy. Me voy. Sobre de ti. Uy, como Lalo Mora. Como Lalo. Pero es todo Karen. Como las mejores. De ese modo. Y pues entonces ahí ya nos reencontramos. Este, nos hicimos amigas y de Ingonches. Este, y pues muy agradecida porque al año, a los dos años, me invitaste tú a participar. Y, más o menos. Cuando fui en representación. Bueno, primero fue lo que la gente ya sabe. Que cuando la llevamos de Burrita a Pirata. Decían. Decían, este, decían. Y pues después ya comenzó todo esto que me ha encantado. Me encanta ser mamá melanito. Me encanta trabajar con ustedes dos porque siempre aprendo de cosas nuevas de las dos. Siempre. Y en cada proyecto en el que estoy, aprendo de gente nueva, del productor, de los chicos. Entonces estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí con ustedes en este proyecto. Ay, gracias. Invítalos a la gira que vamos, a la fecha que vamos a tener el 6 de julio en escenario JNP Show Ambonas. ¿Qué? No sabías. No sabías. ¿Y qué sabías? Se agrega una fecha más. Se agrega una fecha más. Seis de julio. Sí, qué día cae. ¿Es fin de semana? Sí. Sábado 6 de julio nos vemos en el escenario JNP. Artes Pabellón M con el show musical de las Amporas. Para todo que Versace está ese musical, sale Mi Hija, sale Turbulence. Hacemos un espectáculo especial para toda la gente maravillosa que siempre nos está viendo y nos manda su amor. Muy a su nivel. Oye, ¿y cómo te sentiste que cuando empecé a ser mamá Mel de la noche a la mañana has sido, pues, con muchos seguidores? La gente te quiere mucho. Ay, pues, no lo creía. No lo siento todavía porque siento que nada más estoy detrás del personaje todo el tiempo. Ajá. Entonces no lo siento, como que no lo dimensiono porque al lugar donde voy es como, ah, Green Conches, una persona más. Entonces no lo siento así, pero ya cuando salgo al escenario como mamá Melanito digo, wow. Qué bonito. Qué bonito, me da ganas de llorar. Me da ganas de llorar. Me da ganas de llorar. Pero está bien padre si ser nada más mamá Melanito y que nadie sepa quién soy. Sí. De hecho, mucha gente a veces se pregunta que por qué guardan la identidad o por fin confiéseselos. Este, pues, por mi embarazo. Ah, ok. No, por ti. Sí, pues, no, porque me gusta estar así, me gusta salir a los santos con ustedes, andar en delinconches y todo, y que la gente diga, ay, no, pues, no, quién sabe quién será. No se arriesga, no se arriesga. Hace muchos años pasé algo similar con la fama local y era un poquito desgastante que se metían así como que, ay, esto, lo otro. A tu vida. Ajá, a la vida personal. Y le dije, mejor así, mejor así. De lejitos. De lejitos. De lejitos. Si algún día quisiera salir a la luz pública, yo creo que tendría que pensarlo muy bien. Muy bien. Lanzaría un comunicado. Ajá, con comunicado y todo. De lejitos o de cerca, usted váyanos a ver a cualquier show que tengamos de las zamponas. Ajá. www.burriturbunas.com. Pueden ver todas las fechas de nuestra gira. Ajá. Vayan a checar ahí todas las fechas, recuerden suscribirse, activar la campanita, suscríbanse a este canal, al otro canal, que también Mamamela ahí tiene participación cuando hacemos comiditas y toda la cosa. Ay, me encanta. Me encanta que a la gente le guste demasiado ese video. Y no se estresando. No crea que porque ahorita ya hablamos normal y todo, todo va a cambiar. O sea, esto es porque no salimos del personaje, pero a esa señora la voy a seguir odiando, ¿ok? Y para dos, para dos. Felicidades a todas las madrecitas en su día. Sí, felicidades. Un saludo a todas las mamás que nos ven, a todas las mamás que me rodean, que las conozco. Para no decir nombres, a todas les mando un abrazo y un beso. ¿Algo que quieras agregar, Madre Santa, adorada? Pues que... Mamamela, ¿tu madre que te ve? Mi madre, un saludo a mi madre. Mi madre, tu abuela, Doña Lidia. Un saludo a la abuelita Doña Lidia de mujer. Bien, bien fan que es mi mamá. Muy chica. Muy chica. Muy nuestra fan número uno. Muy chica. Mi mamá siempre ha amado a Burrita, siempre la ha querido. Ella sabe más los videos que yo. Oigan, ahorita que está Mamamel hablando de datos curiosos, cuando unimos a Mamamel a muy a tu nivel dos, que cambiamos el show y que fue cuando decidimos meterla, Mamamel, quien le da vida a Mamamel, ya tenía boletas porque su familia es muy fan. Entonces, de repente le damos la noticia de que, oye, te vamos a meter al show y que no sé qué. Entonces, un día le digo, oye, ¿quieres boletos? No, pues ya compramos. Porque si son verdaderas fans. Y llegó mi mamá y dijo, ajá, sí, ajá, también diciendo ajá, sí, ajá. Sí, pero muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias por apoyarme en todo y gracias por quererme siempre mucho y cuidarme también. Muchas gracias, señora Mel. Apládale fuerte porque en esta ocasión en el podcast del momento estuvo... ¡Mamá Malanita! Y pues como fue ella de las madres, a la mío, a la vos, a la bimbomba, mamá, Melanito, ra, 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 ra. Gracias, Che. Y pues nada, nos vemos el próximo domingo, 10 de la noche. No olviden suscribirse y activar la campanita. Yo soy Turbulentra, cuy. Yo soy la burrita burrona. Yo mamá Melanito. Y esto fue... El podcast del momento. Las dragas del momento son vestidas por Indumentaria.